Bueno mi gente, hoy les traigo una canción de Alberto Beltrán Todo me gusta de ti, esperamos que la disfruten y dice Cantando quiero decirte, lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mi Tu frente, tus cabellos y tu ritmico andar El dulce sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Muchas gracias, El Humilde